Muy buenos días pues hoy estamos aquí en Biciscapa Girona y vamos a hacer con 3Dynamic un test de potencia para sacar las zonas de trabajo y bueno si queréis venir un día y ver esta espectacular tienda donde tenemos la oficina de trabajo y también hacemos los bike fittings, vamos a enseñar un poco cómo funciona ¿Para qué sirve este test? Para buscar las zonas del entrenamiento hacemos un test de potencia máxima aeróbica y a partir de esto vamos a sacar tus zonas de entrenamiento ¿Cómo vas, Eric? Bé, ahora te movemos, es Andamáñe Girona Y todo el mundo lo puede utilizar, es recomendable que todo el mundo haga un test Claro, es vital para, es lo que tiene que hacer todo el mundo, por sensaciones también se puede entrenar, pero lo mejor, umbrale sus máximos de sus posibilidades y ahí sacarlo a las zonas del entrenamiento ¿Qué protocolo se utiliza? Bueno, depende del nivel de atleta que utiliza a veces cada 2 minutos aumento 20 vatios o cada 3 minutos aumento 30 vatios Depende del nivel de atleta que falla muscular Hasta que falla muscular, hasta donde pueda llegar Bueno, hasta la mitad Bueno, ya hemos terminado el test, ahora a la ducha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!